hola damas y caballeros la noche de ayer fueron los premios globos de oro y hubo muchas sorpresas tanto como para series y películas pero nos enfocaremos en hablar de joker joker tuvo cuatro nominaciones a los globos de oro entre las cuales estaban las siguientes mejor película de drama mejor director mejor banda sonora y mejor actor de drama joker solo se llevó dos premios el primer premio fue a mejor banda sonora por la compositora hildur gonadater tengo que decir es una curiosidad de la compositora lo cual sí que es muy destacable hildur gonadater compuso la banda sonora para joker con tan solo leer el guión y no a contrapantalla como se suele ser generalmente así que este premio se lo tiene bien merecido el segundo premio se lo llevó joaquín fénix a mejor actor de película drama al recibir el premio dio un discurso a continuación esto fue lo que dijo a mis con nominados sabemos que no hay ninguna competencia entre nosotros esto es puro marketing ustedes me inspiran y no puedo creer las hermosas actuaciones que han hecho durante este año y sé que la gente lo ha mencionado pero realmente me siento honrado de compartir nominaciones con ustedes contrario a lo que la gente piensa no quiero destruir todo es muy bueno que ustedes suban y manden sus buenos deseos a australia pero necesitamos hacer más espero que hagamos cambios en nuestras vidas debemos hacernos responsables de hacer cambios y sacrificios en nuestras vidas no necesitamos viajar en jets privados cuando las distancias son cortas trataré de hacerlo mejor y espero que ustedes también gracias y bueno ya muchos sabíamos que fénix no le gustan mucho las premiaciones pero el actor en esta ocasión aprovechó para dar su mensaje y bueno mis lunáticos eso ha sido todo antes de terminar aprovecho mandando saludos a los siguientes nuevos suscriptores del canal saludos a y ven rené bustamante campolas jugo jandro darwin zomparra dorian araya eddie solís wolf 599 y jose gonzález aún me faltaron algunos saludos pero en los próximos vídeos seguiré mandando los saludos que me faltan aún así muchas gracias por suscribirse a este pequeño canal hasta luego ah ~! a me Gracias por ver el video.